...de metro titular y el año fue siempre alternado, lo que pasa acá. Sí, el de Platoncia también es firmado en este día. Sí. Ah, no, 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 bueno, ah, debe salir en estos días. ¡Vámonos hoy! Lo puse anoche. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! Bueno, aquí el pibito Seba el que murió de San Lorenzo, de Lombilla. ¿Qué? ¡Ale, ale, ale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby!